Poncho de cuatro colores Cuatro caminos quebrados Y un solo sueño de cobre Está el changuito soñando Pindecito dormido Pa' acompañarte se duerme el río Pindecito dormido Junto a tu puerta pasa el camino Pasa el camino, sí Pasa el camino cuando por él te vayas Chuy, chuy ¡Qué frío! ¡Qué frío! Sueña que estive a la nieve Que sombran todos guijarros Que el viento te cuenta cuentos de pastores y rebaños Pindecito dormido Pa' acompañarte se duerme el río Pindecito dormido Junto a tu puerta pasa el camino Pasa el camino, sí Pasa el camino cuando por él te vayas Chuy, chuy Chuy, chuy ¡Qué frío! Chuy, chuy Chuy, chuy Chuy, chuy 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 Gracias.